Estamos con la última revisión del día de hoy, hoy honestamente creo que fue un balance muy positivo acerca de lo que vimos tanto en documental como en ficción, probablemente de esta película les vamos a hablar, al menos en mi criterio es la mejor ficción de lo que está en competencia en este festival internacional de cine en Guadalajara en su misión número 33, estamos con Román Ángel, ¿cómo estás Román? Muy bien, me encantó ver esta película, exactamente, ¿de qué película le estamos hablando? Cría puercos, que precisamente hablábamos antes de grabar esto, ¿cómo se llama en inglés? Emerald's Twilight, el ocaso de Esmeralda y tiene mucho sentido, es una película que a nivel personal me afectó emocionalmente, los que hemos tenido tal vez un familiar que haya fallecido por edad mayor, de repente podríamos ver algunos manejos similares y bueno básicamente es un pueblito allá en Oaxaca, si no me falla la memoria, donde tenemos a una señora de avanzada edad, su marido fallece, el hijo está trabajando en Estados Unidos y es un hijo ausente y pues vemos como obviamente la señora al quedarse sola pues tiene distintas circunstancias que hacen que pues empiece el ocaso propiamente de ella, el hijo que prácticamente la tiene olvidada, pero sin embargo empieza a surgir algo por una circunstancia que viene precisamente del nombre que le da una nueva esperanza, ¿verdad? y ¿qué tal es el manejo de esto que le da la esperanza? que es literalmente, no se los quemo, es un puerquito. Es un puerquito, una puerquita y es una película increíble, o sea a mí me parece que hasta aquí en el Q&A lo dicen muy bien, es una película que tiene una historia muy sencilla, pero tiene emociones muy complejas, primero que nada creo que el trazo de los personajes es extraordinario, la mujer principal de Esmeralda es realmente un personaje muy entrañable, ella representa pues la mamá que todos tenemos realmente, o sea es una mujer pues muy fuerte que a la vez tiene esta ausencia, sin embargo siempre está acompañada por una comunidad que la apoya muchísimo, no como el hijo que está cumpliendo el sueño americano y trabaja mucho, pero realmente está completamente solo allá y pues le manda dinero a su mamá de vez en cuando, sin embargo pues la mujer sí entra como una especie de, pues sí una pequeña depresión, primero al perder a su marido y de hecho también la película lo retrata perfectamente a nivel visual que es que ella no come. Exacto, es otro personaje que curiosamente no aparece, básicamente tenemos el personaje de Esmeralda, tenemos también una de sus vecinas que también es otro retrato de la femineidad y es una película muy femenina y muy feminista, muchos dirán que no es feminista porque no trata de la mujer luchona independiente que lucha por sus derechos, pero joder esta es una mujer que le pone, que le da decatas a cualquier, a Lara Croft, a Wonder Woman o a quien quiera, mucho más recia, mucho más con un mayor carácter y uno de los personajes no explícitos pero que están siempre ahí presentes es un refrigerador y precisamente cuando vemos cómo se va vaciando es básicamente los deseos de vivir que tiene esta señora y sin embargo cuando empieza, como ella es un personaje que está construido para criar, para cuidar de otras personas, al tener la ausencia del marido, pues pierde sus deseos y sin embargo cuando finalmente tiene este nuevo motivo de vivir con la puerquita, con la cuina, que es el otro personaje así fabuloso que, no, no estoy llorando, fue a Pojoligi del mole que entra en mi ovo, porque se vuelve un personaje, un maldito cochino, se vuelve un personaje entrañable y el refrigerador es un reflejo tal cual de todo lo que está ocurriendo en el interior del personaje de Esme, de mamá Esme como le dicen por allá, en el cual, como tú mencionaste muy bien, son personajes perfectamente trazados, creo que la historia aunque es muy sencilla, te da muchísimo para hablar de las emociones, incluso de una mejor manera y con una estrategia distinta de otra película que les hablábamos previamente que es la de Mente Revolver, acá curiosamente es como es el aspecto emocional pero no chantajista, yo creo que se logra manejar de una manera muy pero muy adecuada, pero bueno, ¿cómo viste toda la comida? porque esta también se estará exhibiendo dentro de la selección de cine culinario, ¿se te antojó algo de lo que prepararon? se me antojó todo, pero ya creo que ya no voy a comer nada que involucre un puerquito, ni carnitas, ni pastor, bueno, nadie me puede quitar los tacos al pastor, pero de todos modos el puerquito, realmente uno hace una conexión con este animal, gracias a la conexión que tiene Esmeralda con el puerquito, que lo vemos en esta evolución de ser un cerdito de este tamaño, hacer un puercote en este vuelo, y pues realmente es muy llegador y ver que también que una vez que ella encuentra este motivo de vida, gracias a la relación que tiene, pues también la comida pues hace llegar, viene el refri y se ven estos close-ups de las ollas, así como está hirviendo los caldos, el pollo, los guisados, entonces a mí se me hizo como agua la boca. Y aparte no son como la foto producida, o sea, si le diéramos, ahorita estamos en un centro comercial, en Plaza Sania, si le damos vuelta a lo que tenemos aquí de anuncios de comida, la foto de catálogo ustedes saben que las hamburguesas jamás se van a ver como las ven en las fotos de los anuncios, lo mismo, acá ha pasado una cosa distinta, porque la comida se veía real, entonces es, cuando está preparando, cuando está, por ejemplo, estazando un pollo que pasa en una de las secuencias, cuando está preparando los huevos con ejote, suena un poco grosero, el ejote con huevo, perdón, que suena ya un poco mejor, es una comida muy sencilla, pero por ejemplo que cuando nos la preparan nuestras mamases, válgame la expresión, pues qué rico, ¿no? O la comida de rancho que es mucho, mucho la relación, qué sabroso es, y de repente tú lo ves y es que así se prepara, o sea, no es la foto engañosa en la cual se ve todo luminoso y brillante, pero se te antoja porque es el valor del cariño de la persona que lo está haciendo y te lo transmite propiamente, y curiosamente está preparando comida para su cochinito, bueno, le daba verduras y otras cosas, no crean que le preparaba los huevos con ejote y todo así, pero ahí tenemos eso, bueno, creo que en mi opinión es lo mejor que se ha visto en ficción, ¿hay alguna otra que tú quieras recomendar? Tal vez ya hablamos previamente de Nobis, pero algo que hayas mencionado que quieras recomendar aparte. Pues nada, vamos a hablar rápidamente de Tiempo Compartido, esa la tuve la oportunidad de ver también otro día, fui como el último asiento, así que me dijeron, ¿quieres el último asiento? Está hasta adelante, no vas a ver nada bien, démelo, quería ver la película, ganó un premio, me parece, de guión en Sundance. Es correcto. Y está bien la película de Sebastián Hoffman, sale Luis Gerardo Méndez y Miguel... ¿Ruarte? No, Miguel Rodarte. Rodarte. Y pues en actuaciones que rompen un poquito el estereotipo especialmente de Luis Gerardo Méndez, que siempre se enfoca en comedias como Club de Cuervos o... Ojo porque él hizo muchísima producción más independiente con otros personajes. Al inicio. Al inicio y después ya con Nosotros los Nobles es donde despegó, ¿verdad? Entonces por eso curiosamente se le ha hecho un poco el typecast y no le ayudó el hecho de que en series de televisiones se repitió con el mismo personaje de Javi Noble pero con otro nombre, pero bueno. Y justamente esa fue la primera pregunta. Un chavito llegó y dijo, Luis Gerardo soy súper fan, yo empecé a ver el cine mexicano gracias a ti y con Club de Cuervos. Entonces nos quedamos, órale chavo, ¿no? Pues bueno, hasta el mismo Luis Gerardo se sorprendió y pues se rió aquí y también... Justamente le comento lo mismo que dices, así de... Pues yo inicié haciendo una carrera en cine independiente y pues hasta que hice esta comedia pues salió. Pero él generalmente siempre está buscando cosas no solo en el cine sino en el teatro diferentes. Hace un papel bueno. Me parece que la película es muy atmosférica. Creo que está muy bien filmada. Tiene un muy buen score para una película mexicana. Me parece muy notable. La historia siento que se desinfla un poco al final en su tercer acto. Hay muchas cosas que yo siento que el director dejó, no sé si en el guión, porque también lo mencionó en el Q&A, que ahondan un poquito más en lo que es la corporación maligna. O sea, le meten como muchísimo más detalles que al final en la edición rebajan para hacerlo un poquito más la historia. En realidad son dos historias. Es la historia de Luis Gerardo Méndez que va de vacaciones con su familia y después de otro hombre que trabaja para el mismo hotel con su esposa y sin embargo pierden un hijo. Entonces son estas dos historias que se juntan. Son interesantes por sí mismas. Creo que la fusión de ambas no funciona del todo, no tiene el impacto que busca. Sin embargo es una comedia negra que es muy divertida. Yo creo que quises a los fans de Luis Gerardo Méndez, los fans que vieron a Javi Noble y lo siguen viendo en todo lo que hacen. No creo que les guste, sin embargo me la recomiendo. Me pareció un buen trabajo. Y dato trivia, bueno esto lo mencionamos en una cápsula ya publicada hace dos meses, pero hay una referencia directa que afortunadamente no hace mucho al trabajo anterior de Hoffman, el cual si se pusieron atención lo vieron pasando aquí detrás de nosotros hace rato cuando estábamos grabando en esta misma cápsula. No, no es cierto, pero ya los hice que se regresaran. Pero exactamente, en Halley hay una referencia que no sé si pasó en el Q&A cuando tú mencionaste dónde era. Empieza a ocurrir una escena que nuevamente no se las detallo, pero es de, si empieza a hacer lo que hizo en Halley con los close-ups así, sí va a ser de, afortunadamente no llega a eso, pero sí, él mismo menciona, el director, que tuvieron que suavizarla porque tampoco tenía cabida, aunque es algo que a él le gusta mucho explorar con sus historias. Pero bueno, Román, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden seguirlo en Twitter como Marcador Cero Cero. Un agradecimiento a todos los Patreons, desde luego a nuestros productores que productores, gracias a su apoyo es que podemos llegar acá a pesar de que no nos acreditan. No, aquí sí me acreditan, acá no tenemos esas broncas como en otros festivales, no estamos robándoles los gafets. Y un sincero agradecimiento porque la verdad nos ha tratado bastante bien el festival, a pesar de que han tenido algunos pequeños detalles de logística, ya luego les platicaremos historias de terror. Ah, no, de hecho ya lo hicimos con el mismo Enrique y Ricardo, los cuales pasaron hace rato, curiosamente. Pero bueno, nos tenemos que escuchar en otra sección de Churros y Palomitas para llevar desde el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y ya se me está acabando la voz, así que vámonos. Vámonos. Decidí entonces tomar una anécdota de mi mamá. Mi mamá no iba a ir a la ciudad de México, ir en algún lugar de la Amistad. Y pues mi madre en algún momento se hizo una muerquita y se relacionó con ella como de madre neta, no una madridita. Entonces, pues, junté esa parte de la idea que tenía con esta anécdota y la historia me fui pidiendo más cosas. Así fue, más o menos, como... Y como cada uno casi hicimos la escena y hicimos el casting y, bueno, pues fue así una gran alegría cuando supe que me había quedado. ¿Cómo te vas preparando? Intentando acercarte, ¿no? A los sentimientos de estos personajes, a la belleza que existe a pesar de todo lo que existe también, a la inocencia, a la prensa, a la marida, a la pobreza, al amor, a la soledad. Eso me gusta mucho de la película, ¿no? Que creo que es compleja, a pesar de sus sencillez. Es que me encantan estos personajes en el pueblo y esperar la luz recrime, cómo contiene, cómo saca también las cosas. Pues, ¿cómo lo vamos abordando? Primeramente, para por la elección, ¿verdad? Y si no se solía principalmente, entonces, el doctor y yo ir investigando y ir sintiéndolo, haciéndolo duro, es básicamente ponerte en una, en esas circunstancias. Igual que Orchita, es muy convocada en casting. Al pastor, creo que varios audicionados para, exactamente para el personaje principal, con eso. Pero pues, ahí ya por el origen, ¿no? Y esta historia de esta mujer en particular, que es la mejor amiga de Esmeralda, pues es una mujer que, aunque ha tenido historia también fuerte, que no se ve en la película, pero se intuye que ha tenido esa vida, maneja de otra manera la tristeza o el estar solo. Y es esta cuestión de amistad. Lo que me encanta de esta película, de ese truco y del guión, cuando yo lo leí, era que trataba de personas mayores, que no es la historia de las mujeres jóvenes, sino unas mujeres maduras, que viven en un pueblo, quizá hasta olvidado por Dios, digo yo, un pueblo lejano, y que ella trata de ayudar a su amiga a que salga de ese dolor que tiene, de la manera que puede, de la manera que le han enseñado sus ancestros, por decirlo así, a través de la comida, a través de convocarla, de que se levante, etc. Para esta preparación, sí tuvimos bastante plática con Ejecat, tuvimos varias sesiones en las que hicimos trabajo de preparación para ver cómo era el personaje, de qué manera se relacionaba con todos finalmente, y de qué manera también se relacionan con el afecto hacia los animales, que creo que es una parte importante, el generar afecto por los animales, creo que muchos lo hacemos, en una determinada parte de nuestras vidas, generamos afectos con, que sea con un cerdo, con un perro, generalmente con perros, con, yo tengo tortuga, y tuve un perico al cual le lloré, como si fuera un humano, ¿no? Entonces, aparte nos preguntó, nos preguntó exactamente, que si nosotros, a mí lo primero que me hizo la pregunta fue, ¿te gustan los animales? ¿Has tenido alguna relación, te han cambiado de alguna forma los animales? Y yo le dije que sí, o sea, que en un determinado punto de mi vida, sí, y yo recuerdo mucho a mis, a mis hermanas, que exactamente, me acuerdo mucho del cerdo, porque mi mamá criaba cerdos, y nosotros, los agarramos como mascotas, entonces, pues ha sido una relación, sobre todo en los pueblos, creo que se da mucho, este tipo de relación. Los exteriores que viven en el campo de más, todo esto es, en el pueblo de San Vicente, Cuyo de Leque, que es el municipio de San Juan, es que aquí está, esto es en la Amistega, pero del lado poblado, está así, pegadito a esta carga, a la queña, y bueno, en este pueblo, justo, es un pueblo que es, parece que, casi todo en la M está vacío, pero hay ciertas fechas, en las que toda la gente cae, y el pueblo revive, que es toda la lista del pueblo, la otra es la canadaria, y demás, y entonces, justo llega mucha gente, migrante, y no solo eso, la gente allá, la gente, de verdad, extraña mucho su tierra, entonces, graban las fiestas, o sea, la gente con sus errores, graban las fiestas, con una canadaria, graban las fiestas, y después las venden, en la en, no sé, en Houston, en Chicago, las venden, salen en el DVD, pirata de la fiesta, y la gente, y chora, esas películas, porque es la forma de, pues, engarrar su tierra, y, pues, bueno, eso se ve, en el pueblo, o sea, el pueblo, o sea, si hay gente, y si hay vida, y todo, pero muchas de las casas, están vacías, y quién sabe a quién, pertenezca, pero eso es muy, muy curioso, cómo reunir el pueblo, en la historia, de repente, llega el punto, de despropósito, le subió la edad, o sea, yo creo que hubiera esperado su hijo, pero me di cuenta, de que conforme el libro, subiendo la edad, dramáticamente, era más atractivo, o sea, era un reto más grande, me di cuenta, les digo, que conforme fui, trabajando en el turismo, yo me pedía cosas, y, el tema, usted recuerdo, decía, que es que no es tanto un tema, de soledad, porque como dijo, a Timor, pues, el señor, el señor, está desarrollado, pero me di cuenta, que es una cuestión, como del despropósito, de desmerar, es una persona, acostumbrada, a cuidar, de algo, o de alguien, y justo, cuando pierde todo, o sea, cuando pierde el esposo, tiene comida, porque incluso, el esposo, ya está enfermando, y, ella insiste en cuidarlo, para no perder, este propósito, de cuidar, y cuando lo pierde, pues, se acaba el mundo, ¿no? Y, digamos que lo recupera, como me parece, el albino, y, yo quería ver un poco, o sea, quería un poco, explorar, pues, el despropósito, pues, investigar, también, sobre, la depresión, personas de la tercera edad, y que, dejar de, o sea, estar, que incluso, no sé, en casos de estar anorexia, o sea, la gente, dejar de morir, y entonces, este, pues, les digo, de repente, la misma historia, me iba a pedir, nomás, y, pues, fue como, complejizando, no sé, como hacíamos capas, quien dice, Batman, por el gusto de la comida, de repente, siento que hacer cine, es como cocina, y, un poco, trabajar, este, yo, no sé, la película, era ir agregando capas, de repente, agregar pedacitos salados, pedacitos dulces, es decir, repartiendo, para que, entonces, en el mercado, se sintiera, un par de grandes hombros, no hay, cuando, se ve, que también, mucho, con el, en la película, y, es, y es algo, muy característico, de la visera, de, todos, solo tu comida, o comida, o, si, tienes, que, Gracias por ver el video.